A todos, muchas gracias por la atención y la asistencia al webcast sobre cómo a través de Reporting Services nosotros podemos llegar a hacer drilldowns en cubos de información. Eso es algo muy importante y ahorita vamos a ver la problemática que tenemos cuando accesamos a través de Reporting Services un cubo de información y cómo a través de información podemos poner la funcionalidad de drilldowns. Mi nombre es Juan Manuel Alvarado, soy un MVP en SQL Server. Ahí está mi correo electrónico, mi Twitter, mi canal de YouTube es JuanVis, mi Twitter también es JuanVis y mi blog es juanvis.wordpress.com. Ok, veamos un poco acerca de los antecedentes a que nos ha llevado acá. ¿De dónde nació esto? Básicamente, cuando nosotros estamos en consultoría dentro de los clientes, se da mucho el caso que se está implementando inteligencia de negocios dentro de las empresas o dentro de los clientes. Utilizamos normalmente SharePoint como PONS. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? El número o el tipo de gráficas o de posibilidades que se pueden manejar adentro de SharePoint con VIH, normalmente son muy pocas. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos los paris, pero no tenemos, por ejemplo, de gráficas compuestas. Nosotros lo tenemos en Excel. Entonces, tenemos que ir a un tipo de rata como Excel mismo o Reporting Services para hacer eso. Reporting Services tiene un set de gráficas fabuloso, muy bueno, y nos da una gran posibilidad de presentación de datos, aparte de las que nos da SharePoints. Realmente, en el gráfico, Reporting Services es muy, muy bueno para eso. Sin embargo, tenemos un pequeño problema. No tenemos drilldowns encima de jerarquías. Para los que manejan cubos o no manejan cubos, básicamente una jerarquía es una forma de navegación de datos. Tenemos, por ejemplo, nosotros la unidad de tiempo, tenemos año, mes, día. Entonces, nosotros podemos navegar, darle clic al año, nos va a bajar a los meses de ese año, le damos clic a uno de esos meses, nos baja los días de ese mes. Entonces, lamentablemente, en Reporting, eso no lo tenemos. Si ustedes hacen una gráfica, por ejemplo, o una matriz, y le dan doble clic a uno de los elementos, no sucede nada. Eso ha sido, creo que, de las características principales que se le ha tenido a Microsoft poder incorporar dentro de Reporting Services. Lamentablemente, no lo hemos tenido hasta este momento. Entonces, muchas empresas han tenido que desechar Reporting por ese problema debido a que no podemos hacer el 30 años, a pesar de que el sistema de gráficas y todo es genial. Sin embargo, sí se puede componer eso a través de programación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si programamos dentro de Reporting, podemos manejar el concepto de 30 años. Y de eso se trata esta sesión. Deber con crear un reporte utilizando 30 años. El método que les voy a enseñar fue un método realizado por mi colega, otro MVP de SQL, que se llama Creer is Web, que desarrolló esta metodología, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver básicamente es venir y vamos a ver exactamente cuáles son los pasos. Bueno, primero necesitamos crear un reporte basado en cubos de análisis de servicios. Necesitamos crear tres parámetros. Uno que llama Member Clicked, Preview Drill Down y otro que se llama Drill Down. Entonces, ¿qué es lo que...? Vayámoslo haciendo, ¿no? Voy a ir cambiando dentro de las, prácticamente, las diapositivas junto con la parte de la demo. Entonces, veamos cómo crear una de estas cosas. Me voy a cambiar rápidamente para que ustedes puedan ver. Ok. Voy a meter aquí. Password. Ok. Entonces, para que entendamos en dónde estamos posicionados en este momento. En este momento tenemos acá nuestro cubo. Nuestro cubo automáticamente se... Voy a utilizar a Venture Works. Lo que vamos a hacer, puesto nosotros, es... Vamos a hacer un Browse. Y quiero que miren, por ejemplo, la dimensión de Customer, ¿no? Entonces, veamos cómo se mira la dimensión de Customer. En la dimensión de Customer está la geografía del cliente. Entonces, de ella, veamos cómo se comporta. Podemos ver los países. Y podemos ir viendo los diferentes miembros. Entonces, básicamente, esta es la jerarquía que nosotros vamos a utilizar en este caso para esta demo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una conexión, ¿de acuerdo? Bueno, para esto, por supuesto, vamos a hacer un Browse. Y vamos a ver cómo crear algo así. Voy a utilizar Rapport Builder 3.0. Si ustedes tienen el Bits, que es el Business Intelligence Development Studio, también pueden usar el Browse. O lo pueden utilizar también a través de una versión que no sea R2, sino básicamente sea una 2008. Bueno, sí, debería también poder funcionar tranquilamente. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectarnos un cubo. Creamos un Data Source. Como lo estamos viendo en este momento, a este Data Source nos vamos a poner DS. y nos vamos a pegar un cubo de información. Eso es algo importante porque a veces las personas tienen Reporting Services ahí y tienen cubos de información y normalmente solo las accesan con Excel. También pueden hacer reportes con esto. Esto es algo que a veces no se utiliza, ¿no? Entonces, peguémonos a Analysis Services y... ...peguémonos a mi manejador de grupo. ¿Ok? Veamos qué bases de datos voy a utilizar. Voy a utilizar AdventureWorks. El ejemplo normal que ustedes pueden bajar e instalar. ¿Ok? Demolio OK. Y básicamente aquí tenemos ya el Data Source ya creado. Este es el primer punto. El segundo punto, básicamente, es que necesitamos crear tres parámetros. ¿Ok? Esos tres parámetros. Uno. Tenemos los tres parámetros. Uno. Uno le vamos a llamar MemberClicked. ¿Ok? MemberClicked le vamos a poner que es un parámetro que va a permitir blancos. ¿Ok? Y por default le vamos a poner un valor en específico. ¿Qué valor en específico le vamos a poner? Bueno, el valor principal de, en sí, de... Aquí lo tengo. Aquí lo tengo, pero vamos a dar Copy and Paste. Aquí está. ¿Ok? Aquí lo que básicamente hice fue agarrar y copiar este código para poder... Este es el valor default. Este es, podríamos decir, mi nivel en el cual, mi nivel superior en el cual voy a venir y voy a comenzar a hacer mi drill down dentro del reporte. ¿De acuerdo? Entonces, le vamos a poner Customer, que es mi dimensión, Customer Geographic, que básicamente es mi jerarquía y el primer nivel en el cual yo voy a comenzar, que es el Customer, que es el nivel superior. ¿Ok? Le vamos a dar OK y ya tenemos el primer parámetro. El segundo parámetro que vamos a utilizar, básicamente, le vamos a llamar Reviews... 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 ¿Ok? Básicamente, ¿para qué me va a servir este? Este me va a devolver cuál es el elemento que anteriormente, de dónde estoy viniendo yo al darle click. ¿De acuerdo? Esto me va a servir para hacer un drill up o irme para arriba de regreso en caso que le dé click al mismo nombre. Entonces, para esto me va a servir. Y para esto lo que le voy a poner es que soporte a log-bank values y, algo importante, a log-múltiples values. ¿Por qué? Porque puede ser que regrese una jerarquía que tenga varios miembros, tenga que regresar varios pasos. ¿No? Entonces, esto es importante de poner a log-múltiples values. Entonces, ponemos el default value y el default value va a quedar al igual, ahora, con lo que habíamos visto, ¿no? O sea, con este... A ver, le voy a dar un copy... Y aquí ya lo tengo. Entonces, básicamente, ese, por ahorita, es el mismo valor. ¿Ok? Vamos. ¿Ok? Y me falta un último parámetro. Este último parámetro, ¿para qué me va a servir? Este último parámetro es todos los elementos a los cuales, al darle click, cuál es el siguiente nivel. Todos los miembros del nivel que les... Los miembros, podríamos decir, del siguiente nivel. ¿Ok? A este parámetro le vamos a llamar drilldowns. ¿Ok? Así le vamos a llamar. Y, al igual que el anterior, vamos a soportar valores en blanco y múltiples valores. ¿No? Y, únicamente, eso es lo que vamos a hacer. Aquí ya tenemos los tres parámetros. En ningún problema, ya tenemos, básicamente, los tres parámetros que nosotros necesitamos. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora creemos los queries que vamos a utilizar para navegar dentro de mi cubo de información. El primer parámetro, creo un dataset. ¿Ok? En el dataset, lo que voy a decirles es que voy a utilizar mi datasource que anteriormente me conecté a mi cubo. ¿De acuerdo? Voy a utilizar el query designer. Y aquí, importante aquí, vamos a quitar el modo de diseño porque vamos a meter el puro código de MDX. El código de MDX, a pesar que ahorita ustedes lo miren un poco complicado, realmente es sencillo cuando ustedes ya lo tienen. ¿Ok? Únicamente tienen que cambiar, podríamos decir, un parámetro para customizarlo para cualquier dimensión. Ahorita, veamos el código. El código que voy a meter, básicamente, es este. Este código, lo que me permite a mí es venir, ver de qué miembro estoy viniendo. Si el miembro que le estoy dando clic en este momento es igual al que venía anteriormente, básicamente es un drill off. Entonces, aquí hago un drill off. De lo contrario, vengo y me bajo de nivel y hago un drill down. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, así lo pone. Es bien importante. Si ustedes vienen acá y le dan ok, va a error. Este error, lo que quiere decir es que no hemos dado de alta los parámetros que vamos a pasarle a este query. Que, básicamente, aquí los estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner? Tenemos que poner los parámetros. ¿Cómo o dónde ponemos esos parámetros? ¿Dónde le damos de alta? Aquí, en Query Parameters. ¿Ok? Y en Query Parameters, básicamente, vengo yo. Y aquí vamos a poner los parámetros que tenemos dentro de mi Q. Uno, por ejemplo, dentro de mi MDX, en este caso, ¿no? Uno se llama Member Clicker. Y en el valor default, básicamente, ponemos un valor default que normalmente yo utilizo esta misma descripción, ¿no? Este es solo un valor default que va a tener, pues realmente va a agarrar, van a ver cómo le pasamos parámetros posteriormente, ¿no? Bueno, ok. Aquí ya lo tenemos. Este es uno. Y ahí, eh... Hacemos también el Previous Drill Down. Entonces... El Previous Drill Down, perdón por esto, pero hay que ver que estemos escribiéndolo correctamente. No, ok. El valor default también es el mismo. Entonces, ahí lo tenemos. Necesitamos algún otro. Básicamente no, solo utilizamos estos dos. ¿Ok? A partir de aquí ustedes vienen y ya le dan OK. Y automáticamente ya estamos listos. Le damos aquí OK otra vez. Ah, ok. Eh... Member Clicker nos quedó, eh... Formal. Básicamente hay que venir a veces a su cell. A ver aquí vamos a... OK. Permítanme, vamos a... A ver que hayamos puesto bien el parámetro. Ah, OK. Es sin... Perdón, es sin esto. OK. Ya lo tenemos. Entonces, básicamente, ahí ya dimos de alta lo que son los parámetros y el query que me va a servir para hacer Drill Downs y Drill Log encima de mi carácter. Muy bien. Entonces le damos OK en esta ocasión. No hay ningún problema. Ahora, y posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir y en el parámetro de Drill Downs que tenemos acá, hay que poner ahora un valor default. Si se dan cuenta o se acuerdan, anteriormente nosotros no teníamos, no le habíamos puesto ningún valor default. Ahora lo vamos a poner y lo vamos a agarrar básicamente de este dataset que acabamos de crear con este nombre. Este nombre es el miembro único que le estábamos dando prácticamente el click. Es el pack completo que le estamos dando click y no únicamente el display del dato. Entonces, agarremos, vamos a propiedades, vamos a default y ahora le vamos a decir que el valor default es del dataset que acabamos de construir. OK. Se me había olvidado algo. En el dataset, las propiedades, vamos a ponerle de nombre Drill Downs. Este es el nombre del dataset. Ahora agarramos acá, parámetro, default value, y le decimos que el valor lo va a agarrar de nuestro dataset, el único valor que yo estoy agarrando. Y ahora lo tengo ya creado. Entonces, ahorita ya tenemos nosotros básicamente la navegación y los parámetros de los datos. Ahorita lo que tenemos que hacer es crear el dataset que saque los datos del cubo que queremos desplegar. Entonces, lo que hago es crear otro dataset. Bueno, ahí está. Vamos a llamarle display query. OK. Y le vamos a decir otra vez que el data source es el que nosotros habíamos creado. Tenemos el query designer. OK. Hacemos esto y podemos meter cualquier MDX, pero en esta ocasión voy a venir y voy a utilizar el siguiente nivel, que básicamente es esto, ¿no? Este es el MDX que me va a sacar los datos que necesito. Ese es importante. O sea, básicamente aquí está lo que yo voy a desplegar dentro de mi reporte. Vengo y voy a desplegar, voy a meter el parámetro que necesito que se llama drilldowns. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya le ponemos drilldowns, que es el parámetro que necesito pasarle. Y el valor default le vamos a poner lo que nosotros teníamos acá. OK. Bien, estamos. Vamos a dar OK. Y automáticamente, aquí ya lo tenemos. Entonces, ahí ya tenemos también el query que voy a poder, que voy a desplegar ahorita dentro de mi reporte. El data es el de arriba, lo que me permite es para no ser drilldown y drilldown dentro de mis reportes, ¿no? Entonces, veamos esto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo voy a hacer ahorita es ya crear en sí el reporte. Voy a crear una tabla. Aceptar una tabla. ¿De acuerdo? En este cual, lo que vamos a poner es en sí el nombre del cliente que se llama Cousiname. Y le vamos a dar el, que me sume el InternetSelfAmount. OK. Vamos a despegar esto un poco más para acá y esto un poco más antecido. La que se ve mucho mejor. Entonces, básicamente aquí ya tengo mi tabla. Ahora, para que haga drilldown, porque si ahorita lo ejecuto, resulta que todavía no está listo. O sea, todavía aquí no va a poder venir a hacer drilldown. ¿Por qué? Porque necesito meterle una acción dentro del reporte para que pueda hacer drilldown. Entonces, grabemos el reporte. Esto, para que funcione esto, lo tienen que hacer realmente utilizando y poniendo o publicando un reporte dentro con report server o con SharePoint. Integrado hacia SharePoint. Cualquiera de las dos les va a funcionar. Esto tiene que ser web. OK. Voy a poner mcdndemo. OK. Vamos a ponerle, vamos a grabarlo. Ahí ya está grabando mi reporte. Y ahorita, yo lo que voy a hacer en SIM es, vamos a costumizar esa acción. Esto es bien importante. Porque aquí lo que voy a hacer, vamos a darle clic derecho. Aquí está, aquí está la propiedad del textbox. Y aquí está la acción. Por si no sabían, básicamente a Reporting Services se le pueden crear acciones. Entonces, acá lo que yo hago es, voy a poner una acción que lo que haga es irse a un reporte en sí. De acuerdo, en sí va a ser el mismo, el mismo, mismo, mismo reporte que yo tenía. Lo voy a llamar prácticamente a él mismo, pero pasándole los parámetros adecuados. OK. Entonces, vamos a llamar al reporte. Aquí está. El mismo reporte. Y le voy a pasar mis parámetros. ¿Qué parámetros necesito pasar? Bueno, primero, pasémosle al parámetro MemberClicker, pasémosle el valor que se llama CustUName. ¿De acuerdo? CustUName, básicamente, es el miembro, es el nombre del miembro en sí, toda la ruta que tiene que seguir hasta encontrar el valor. No, 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 no únicamente el valor de despliega del cubo. ¿OK? Otro parámetro que necesito poner, básicamente, cuál, eh, cuál es. Es el de, eh, el Split Join. El Split Join, básicamente, el, eh, les va a tener, o les va a dar a ustedes, la posibilidad, aquí vamos a ponerle, de, eh, múltiples parámetros. ¿OK? Para eso, voy a venir y voy a pasarle el parámetro, toda esta ruta en sí, toda esta función. Esta función, lo que básicamente les va a ayudar es agarrar y a, eh, eh, a grabar en sí, eh, 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 también, estamos con Copy, ¿OK? Ok, grabamos la acá. ¿El resto? ¿OK? Entonces, aquí lo que está haciendo es agarrando el Dreaddown y separándolo todas las comas que pudiera traer. Como, acuérdense que puede ser múltiples valores, ¿no? Bueno, entonces, eh, vamos a hacer, trindamos a múltiples valores. Entonces, básicamente, aquí, ya lo tenemos. ¿OK? Bueno. Entonces, esa es la expresión que nosotros vamos a, a, a poner. ¿OK? Entonces, ahí ya lo tenemos. Le vamos a pasar esos dos, esos dos, eh, parámetros en sí, para que, para que pueda desplegar, eh, los valores. ¿OK? Entonces, esos, eh, esos tres parámetros, el Dreaddowns y el Member Clicker, eh, son los que nosotros vamos a utilizar. ¿OK? Entonces, eh, veamos cómo se mira. ¿OK? Lo grabamos. Voy a grabar. Y automáticamente, entonces, vamos a ver cómo se visualiza. Voy a levantar, en sí, mi Report Manager. Ustedes lo puedan visualizar. D5. Aquí está mi demo. ¿OK? Esto es lo que yo acabo de crear. Aquí está mi reporte. Estos parámetros actualmente se miran, sin embargo, si ustedes, ustedes lo pueden poner, eh, escondido, ¿no? Para que no se pueda visualizar ni nadie lo cambie. Aquí están viendo ustedes ya cómo funciona. O sea, básicamente aquí pueden ver todos los clientes, pero ya vienen sus, eh, eh, su siguiente nivel. Y si nosotros le damos un clic acá, miren qué es lo que sucede. Lo que sucede es de qué? Navega al siguiente nivel. En este caso, debo estar allá, ¿no? Y si me voy por entrar al siguiente nivel, me sigue, me sigue desplegando hasta llegar, o sea, me sigue navegando en la jerarquía. Esto puede funcionar también con gráficas. Si yo vengo y miro acá, y creo, quiero crear una gráfica, creemos una de gráfica rápidamente. Agarremos. Insertemos una gráfica. Acá. Insertamos una gráfica de barras. Pueden utilizar realmente cualquier tipo de gráfica. ¿Ok? En este caso, vamos a ponerle en el valor, en el display query, el internet sales amount. Y, en el caso, de las categorías, vamos a ponerle el Kuznay. ¿Ok? Allá lo tengo. Aquí, ¿qué es lo que me faltaría para poder, porque tengo que siempre ponerle la acción? A lo mismo que hicimos en la tabla, tendríamos que hacerlo aquí, ¿no? Bueno, agarrarte a nivel serie, darle clic derecho con las propiedades, y otra vez vamos a ver la parte de la acción, ¿no? Entonces, ver, decirle que vamos a ir al mismo reporte, y pasarle los tres parámetros que yo necesito. El member clicker, que es el primero, con el valor, pues, un name, ¿de acuerdo? Y pasarle, también, lo que es el previous drilldown. Que el previous drilldown, utilizamos esta fórmula. ¿Ok? Vémoslo acá, paste. ¿Ok? Lo tenemos. Y aquí está. Entonces, veamos, grabémoslo. Grabémoslo acá. Y veámoslo otra vez, cómo se visualiza, ¿no? Entonces, vámonos acá. Esta arribita, lo corremos otra vez. Y miremos, entonces, ahora, esto. Si ustedes no quieren ver esto dentro de los parámetros, ahorita podemos ver, básicamente, los podemos esconder para que no se visualicen. Entonces, miren qué es lo que sucede. Damos click otra vez. Ahora, miremos algo importante. Aquí está la gráfica. Entonces, básicamente, la gráfica tiene los mismos valores. Porque nosotros estamos, hasta, es una gráfica sincronizada. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el mismo display. Bueno, si el usuario quiere darle clic encima, por ejemplo, de este país, automáticamente, entonces, se va a ir a ese país a hacer el split. Entonces, también lo pueden utilizar con la parte de gráfica, ¿no? Entonces, es sensacional realmente poder ver esto. Porque ya a través de lo que vimos, de poder manejar y de poder realmente graficar en sí y programar dentro del reporting, con MDX, ustedes pueden crear los tres datos necesarios, ¿de acuerdo? Entonces, pueden poner este tipo de funcionalidad que, actualmente, si ustedes tratan de hacerlo a través de, sin programación, a través de un cubo, no van a tener realmente ningún resultado, ¿de acuerdo? Eso es lo importante, ¿no? Si ustedes crean un reporte con cubos, crean una gráfica y le dan clic a la gráfica, pues, no lo va a llevar a ninguna parte, ¿no? O sea, básicamente, se quedó ahí. Pero, con esto, ya con esta metodología, ustedes pueden venir y pueden crear sus propios reportes concretados. En sí, si ustedes quieren customizar esto, todo el truco realmente está en entender este par de MDX, ¿no? Y a ponerle aquí, en qué jerarquía, encima de qué jerarquía quieren ustedes navegar. Es básicamente el único cambio conjunto con este. O sea, cambiar todo esto que ustedes miran acá, que esta es la jerarquía y este es el miembro en el cual van a comenzar. A partir de ahí, todo lo demás va a funcionar tranquilamente, ¿no? Y aquí, únicamente van a cambiar y van a poner el cuero que ustedes van a desear. Entonces, es para poder hacer todos sus truco y poder navegar. Esto ya es sacar datos del cubo y esto es básicamente el del down y el drill up. Entonces, realmente es genial. A través de esto, ustedes pueden hacer muchas cosas interesantes con respecto a reporting. Pueden extenderlo a ese nivel, ¿no? Si quieren esconder siempre los parámetros, básicamente, únicamente los ponen que los escondan. Entonces, ya el usuario ya no lo va a visualizar, ¿no? Entonces, veamos acá, lo ponemos en Hyden, grabamos, vamos otra vez a ver mi reporting, corremos de nuevo y ahora dense cuenta que ya no aparecen los datos, ¿no? O bien, ya lo están utilizando tranquilamente. Entonces, eso es la metodología que se debe de utilizar, ¿ok? Muy bien. Ahí ya tenemos, entonces, cómo crear ese reporte. Entonces, en sí, solo para resumir, en la presentación ustedes van a encontrar básicamente todo el código que yo utilicé para poder dar esta demo. Y es bien estándar el código. Cualquier duda, ustedes se pueden, por supuesto, comentar conmigo a través de Twitter o a través del correo electrónico, ¿no? Creo que es algo muy bueno porque quita el problema de que los reportes son muy fijos con respecto a los cubos y jerarquías. Entonces, esta presentación creo que la van a poder bajar de MSDN y si no, en mi blog yo voy a postear también esta presentación en PDF para que ustedes puedan venir y la puedan utilizar, ¿no? La demo, por supuesto, ya la vemos. En resumen, en sí, con reporting ustedes pueden accesar los cubos. Lamentablemente, no tiene la funcionalidad del drilldown. Sin embargo, con el código anterior y todo lo que hicimos anteriormente, ustedes pueden adaptar cualquier dimensión, cualquier cubo, para poder navegar, ¿no? Y poder realizar la funcionalidad a ese usuario. Bueno, el truco está mucho en MDX en sí. MDX les da, es un envorte muy poderoso que lo pueden usar en conjunto con reporting, como ya vieron en esta presentación. Entonces, es bastante grande la forma de poder interactuar con reporting. El código lo van a poder reencontrar, yo lo voy a postear a partir de la próxima semana en mi blog, que es juanbiswordpress.com, para, junto con los pasos que se deben de realizar, ahí van a encontrar, inclusive la presentación, van a encontrar la presentación con el código, ya a partir de la próxima semana, ¿no? Cualquier duda, me pueden buscar en mi Twitter o en mi correo electrónico y siempre, por supuesto, esta metodología que vieron fue realizada por Chris Webb, que es un genio realmente en poder venir y utilizar el reporting con Cux. Ok, no sé si tenemos alguna pregunta o duda que tengo. Ah, ok, ok. Ok, eso es, tenemos la primera pregunta, lo que dice es que si existe un problema con el consumo de memoria, llamar n veces el mismo reporte. Ok, acuérdense que como estamos utilizando Report Server, nosotros podemos manejar la memoria, el tamaño de la memoria. Normalmente, no van a tener un mayor efecto de poder llamarse a sí mismo, porque no es de que sea reducido el reporte, sino básicamente se llama y se pone en la memoria, ¿no? Y después se deshecha de acuerdo a los parámetros que nosotros tengamos en Reporting Server puestos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema con respecto a un efecto grande con respecto a poder llamarse a él mismo. Acuérdense que realmente no es reclusividad, ¿no? No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?